¿Listos para la aventura en Grifold? Like, suscríbete y comparte. Vamos. ¡Piri! ¡Vale! ¡Ok! ¡Ok! ¿Me estás diciendo que me quedo ahí en medio y no farme esto? ¡Ah, vale! ¡What! ¡Que no, tío! ¡No tengo nada! ¡Vale! ¡No tengo nada! ¡Vale! Tengo que ir aquí, pero no tengo. Así que me haré... Este. ¡Vale! Caraberes por aquí, caraberes por allá. ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal? ¡Hola, no sé! ¡Día de... ¡Joder! O puede ser. A todos y a todas. Y a este anuncio de nueve segundos. A ese anuncio sobre todo, tío. Gracias a ese anuncio. Diario de contrabandista. Tengo dos clientes nuevos. Quieren ir a Al-Hazad. A los... Y los inquisidores les pisan los talones. Lo que no me va a facilitar el trabajo. Creo que puedo meterlos en un barco sin llamar la atención. Pero tendremos que andarnos con cuidado. Y espero que demuestren ser pacientes y discretos. Haré que los escondan en un almacén detrás de la capitanía. Donde los inquisidores nunca se atreverían a entrar. Deja de hacer ASMR. ¡Jamás! Si no, no leo. Mira, ahora hablo contigo. Vale, pero es que antes te voy a cotillar un poco. Me pongo a hablar contigo, tranquilo. ¡No! Hola, tío. Gracias por no moverte. Hola, tío. ¿Qué? No se ve ni el 25 años. Si mantiene esto, va a ser un almacén uno día. ¿Qué? ¿Cuándo te ves? Dos días atrás. En el día. Nos, vamos a comer en la tavera. Jonas, Lauro y yo. ¿Tienes algo parecido de la orden? ¿Era un problema? ¿Era un poco de problema? ¿Crees que alguien está en algún lugar? ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Dime tu best guess. ¿Por qué? Yo no tengo la idea. ¿Qué hace Jonas en su tiempo libre, cuando estás en la tierra? Él solo se encuentra aquí o ahí. Sabes que los caballeros de caballero no tienen la mitad de los salarios. Y cuando la noche viene, normalmente vamos a ir a la taverna con el buen viejo Laro. ¿Eso nunca tuvo uno demasiado? Nunca. Él sepa su pincel como una medicina maldita. Una bebida dura toda la noche. ¿Se conoce a alguien en Surin? No, de lo que sé. ¿Crees que podría haber hecho un enemigo? No me gustaría que eso por un momento. Jonas tiene un buen corazón y se pone claro de problemas y problemas. No sé dónde empezar con esto. ¿Tú tienes alguna idea? No. Laro no se puede decir a nadie que le lea una ola que el chico fue llevado a los malditos. ¿Y no lo crees? Me gusta Laro, no me equivocas, es como un hermano. Pero, sinceramente, él bebía un poco más que debería. El sueño de una bebida nos da todo, pero a él más que otros. Y cuando bebías demasiado demasiado, la imaginación se vuelve. Aquí, ayer, fue yo quien le pegó uno. Y yo pensé que escuché voz de Jonas por el canal. Cerca del canal. Cerca del canal. Va a estar morido. Andas. ¿Dónde mierda me dejaste ese puto agua? Menos mal que tengo dos botellas. ¿Dónde está el agüita? Eh. Lobo, el investigador. Tenía puta sed. Lo siento. Vale. Menos mal. Que al menos te van marcando. Lobo, es mi cumple. Eh. Felicidades, tío. Eh. Felicidades. ¿Qué tal, tío? Eh. No sé qué hora es. Ahora mismo. Allí. Pero será por la tarde. ¿Qué tan regalaron? Cuéntame. Ah. Buenos días, sailor. He dicho que sabes que es el chico de cabina missing. ¿Es cierto? ¿Estás hablando de Jonas? Debería que soy como lo sabía. Pero como he estado llorando en las nueve muestras. No iba a perder. Él fue tomado. Un cien mil. ¿Eh? Que son cien mil. ¿Qué? Que son cien mil. ¿Qué piensas de Capitán Vasco? No. 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 No sé cuántos son cien mil. En comparación. En plan. Para lo que puede dar. En plan. Para lo que puede dar. A lo que me cuesta. Yo le cuento. Mi compañero de la guerra. ¿Fuedes informar esto al Capitán? No. No sé muy bien lo que llevo mis palabras. Cari, incluso Flavia me trató como un maldito. Y el capitán. No le digo eso. Aún no, son 12 euros. A lo mejor con 12 euros allí se puede hacer un montón de cosas, ¿sabes? ¿Jonas ha visto problemas aquí? La noche ha desaparecido. Quizás. A ver, los recuestradores. ¿Por qué querría que alguien quiera sacarme a mí a un caballero? ¿Cómo lo sabía? Jonas es un chico gentil, quien mantiene su cabeza. ¿Vas a pensar que mi historia es nada más que un maldito, ¿no? No lo sabía. Es solo que no me imagino que una ganga de thugs esperaba obtener un rechazo para un caballero. ¿Has visto el suicidio? Todavía había una pequeña gente en el caballero. Es junto. Es junto. Pero ahora y de nuevo viene, cuando la naturaleza llama, ¿sabes? Me recuerda que su cara estaba allí. Gracias por ir. Muchas gracias por decirme tus penas. Es una historia extraña, ¿no? Hay algo que estoy aquí y puedo sentir. Necesitamos levantar la venta de esto. Venga, cuatro de seis. Vamos a topen con la copen. ¿Se acuerda? Vale. Vamos a ver... Vamos a hablar con los testigos. Hola, gente. Todavía no lo tengo, ¿vale? Lo siento. Lo siento. ¿Esto qué mierda es? Moneda de oro. Farmeo gratis. No. 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 Con el corazón. Ninguno os ha dejado orito o algo más. ¿No? Vale. ¡Hey! ¡Escúchame! Es un poco peligroso. ¡Escúchame lo que sucedió esa noche! He jugado con los tres de ellos. Dime qué pasó esa noche. Un río mercante vino. Con una banda de armas fuertes. El tipo de hombre que puedes romper por un poco de coines. Bueno, pero yo... Yo lo tengo en la cara. Yo tengo en la cara lo mismo que tenía la madre en toda la cara. No sé siquiera se ha ido. No sé siquiera se ha ido a la cara. No sé siquiera se ha ido a la cara. Y creo que habría visto a esos mismos hombres que le graban. Pero eso no fue nada de mi negocio. No hubiera pensado que estuvieran a la cara lo que hubiera. Si era lo que hubiera. No hubiera sido. No hubiera sido tan raro. No hubiera sido tan raro. Si hubiera pensado algo. No hubiera pensado que jugaba. No hubiera pensado. Y él debería haber sido tan raro. Si hubiera desaparecido. ¿Quién era el perro? ¿Quién era el perro? ¿Una linda mujer? ¿Una maniñadora? No señor. Tú estás en suerte. ¿Se tal se hace que me lo sé? ¿Quién? Sr. Fontaine. Ese perro. ¿Dónde puedo encontrarlo? Él tiene una casa en los pueblos pobres. Justo en el canal. Una granja de la embassadía de Tlaima. Gracias. Tú has sido muy útil. Este hombre es completamente adecuado por su amor por el juego. ¿Crees que podemos confiarlo? No nos queda otra tampoco. ¡Lol! Pensaba que era este, tío. Pero ¿cuál sería una granja de la embassadía de tener un niño con un niño que no? Pues buena pregunta, la verdad. ¿Para qué mierda lo querría? Tampoco quiero saberlo, eh. Por si es muy turbio. A la putada. Me duele agacharme. Qué pena. No voy a poder, eh. Jugar, eh. Sigilo, eh. Qué penito. Vale. Eh. Cruzas canales. No hace falta cruzarle canales. O si hace falta cruzarle canales. O si hace falta cruzarle canales. Si hace falta, porque aquí se puede formear más. ¡Pero entonces me duele! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Estás rezando? Ah, no. Ah, sí. ¿Estás rezando? Bueno, estaba presentando honores. Creo que era... ¡Tun, tun, 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 tun! Ya está, ¿no? O sigo. ¡Tun, tun, 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 tun! Ya está. La señora creo que no me vale Pero vale Oh, esta gente es rica ¿Le puedo robar? Me dice que me vaya ya directamente Pero una polla como una olla Yo quiero robar Hola ¿Por qué no me dejas robarte? No, jamás El farameo no se deja ¿Estamos buscando un cabin boy? En cuanto a los señores Él tuvo un argumento con su esposa Antes de ser abogado Entiendo Estoy miedo de que has sido abogado Parece que has llegado a la conclusión Conclusión El cabin boy you speak of No fue abogado He has simply returned home Excuse me Perdona 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 ¿En un cabin? ¿En un cabin? Mi esposa Mi esposa y los demás ¿En un cabin? ¿En un cabin? ¿En un cabin? Para ayudar a la historia Los mares No serían los primeros A recrubinar A la luz ¿En un cabin? ¿En un cabin? Oh, oh, farmeo Tricornio Puedo ser guardia civil Puedo ser guardia civil No me jodas No, tío No, tío No, tío Pero tengo mas cosas Mola Hombre, si nos ponemos así Le puedo robar literalmente su ropa Pero... Disfrázate de nada Amigo He hecho sin querer lo que tenía que hacer He hecho sin querer el objetivo Mola Tengo un problema No me acuerdo como se sacan las armas Ah, vale, ya sé como se sacan las armas Tengo más cordava, vale Se está un poco como a tomar por culo, ¿no? Hey Perdón Vale Hola Tengo un problema que me dijo que ella era la madre de los caballos. Ella dice que su hijo fue tomado por ella. Tomado? Su hijo es cifrante. Su padres fueron necesarios de darle a la ley de un contrato. Un contrato? Pero ¿qué tipo de contrato estamos hablando? Un contrato comercial. En cambio de servicios que se enviaron por los nombres, algunas familias cedan más de oro. En algunos casos, las naciones incluso se enviaran algunos de sus sujetos antes de ser nacido. No seré capaz de decirles la condición de la contrato de Jonas. No sabía que era originalmente de Serena. Pero lo que puedo decirle es que el joven no ha visto sus padres desde que era un niño pequeño. Y desde hace que ha sido un norte. Nuestros barcos son sus hogares. Nosotros somos su única familia. ¡Túrvio! Tengo un favor que le preguntan antes de irnos. ¡Soy malés! ¡Soy malés! Nos gustaría que le descarga un poco de mercadillo en su barco. ¡No es imposible! Estás demasiado tarde para eso. Todas las mercadillos deben ser registradas en la autoridad de porto. Y las formalidades son las. Entonces, a menos que te puse a que me descarga un descarga, y esconderse un contrabando en mi barco. No voy a ir así. Estamos hablando de un poco de crates, después de todo. Bueno, entonces tendrán que esperar. El siguiente船, para Nusurine, se quedará en un mes. ¡Hellfire! Si ese船 no se quedará hoy, el comandante tendrá mi escena. Capitán, entiendo tu posición, pero no hay alguna manera que podamos obtener estos crates en board? No me confío. Ok. Y estoy seguro de que eso es lo que quería, y me ha dado esta imposible tarea. En ese caso, vamos a tener que detectar y manifestar nosotros mismos. Debe ser en la oficina de Harbormaster. Vale. Venga pronto, Capitán. ¿Ves a alguien que pueda ayudarnos? Y ahora tengo que hablar con ese señor. El señor es una verdadera palabra científica. Él puede decirnos un poco más. Pero todavía no veo a Constantine de tu lado. Espero que no haya sido la víctima de ningún juego malo. No te preocupes. Nos encontramos en el tiempo de desechar. Yo seguro que sí. ¿Será en necesidad de mi ayuda en cualquier lugar? Exacto. He tenido una palabra con la señora Fontaine. Debe saber que esa familia rica que vive cerca de las docas. Ella me dijo una historia extraña sobre su hijo que era un caballo en nuestro bar. Ella dijo que él fue tomado cuando era un niño debido a algún contrato con los Nords. ¿Quién era un caballo? ¿Vas decir que no es más? Ellos llevaron a la vuelta para llevarlo a casa. Pues eso es una noticia muy divertida. Nosotros necesitamos hacer todo lo que pudimos para llevar el niño a su barrio. Desde el momento inesperado, siempre hubo un precio para los servicios de los Nords. Ellos llevaron a su barrio. 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 Pero ciertos contratoes son tan importantes. Ellos también necesitan a los niños que ser ofrecidos en intercambio. De vez en vez en vez, la congregación ha pasado de ese acuerdo. Y ciertas familiares nobles tuvieron que dar a sus hijos. ¿Estás diciendo que los Fontanes perdieron su hijo por algún acuerdo que se firmó entre mi hermano y los Nords? No. El pacto terminó mucho tiempo. Este caballo no podría haber sido parte de ese contrato. Pero Sr. Fontaine ha hecho una fortuna en negociación con la Alianza. Via de los barrios. ¿Tienes decir que habría ofrecido su hijo su propio en intercambio de dinero? Pero probablemente hubiera sido por el nacimiento de un niño. Y lo desgració después. Pero eso es de poco importancia. Lo más importante es llevar a su hijo de los Nords lo más rápido posible. Un contrato con los barrios siempre nos costó mucho. Nuestra nación podría sentirlo en sus cofres. Lo haré mi mejor. Un padre vendiendo a su hijo de su propio hijo para un poco de cofres. Para el maldito, eso es maldito. La señora Fontaine ha tenido ningún conocimiento de ese detalle. Eso podría ser de uso para nosotros. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Paises? ¿Puedes ver los países? ¿A qué te refieres? Va, tranqui. El directo tampoco va a ser tan largo hoy, eh. Ah, pues me ayudas muchísimo, macho. Es que siempre me gusta saber de dónde es la gente que me ve, ¿sabes? Por cierto, confirmado. La palabra Let's Play se busca bastante. Ah, sí. Eh, fue cambiar... Ya es media horita. Sí, no, pero quiero decir, o sea, encendré el aire y al menos... Al menos que el aire me avive un poco, cortaré poco después. Eh... Lo que te iba a decir. Que... Que es que siempre me gusta ver eso. Ah, sí, lo de los Let's Plays. El... El juego... Que me estaba... Que me pasé. Bueno, que me pasé. Que se buggeó Al cambiar... El este a Let's Play en español. Literalmente. La gente ha empezado a encontrarlo. Automáticamente. Perdóname, madame. Pero aún no he terminado mi inquietud. Si te hubieras tan orgulloso, me gustaría que te vayas. Te he dicho todo lo que tengo que decir. Ha roto. Que... Pues te voy a amenazar por subnormal. Vamos, ahora. Stop de mentir. No, eh... Jonas fue liberado por fuerza ante su goza de tarotas del partager. Eso no es verdad. No es totalmente falsa. Él... Enough! Con todas las palabras, tú estás un paso más cerca de una célula de la azorado. A la azorado? Pero ¿qué serán las medidas? La azorada. Quizá el Jonas es tu hijo o no, él es una de la azora que te la azoraste y te la cerradó. En los ojos del Prince, tú estás cometido un crimen que pone los intereses de la congregación de gran riesgo. Yo te pregunto, tu excelencia. Tienes misericordia en una pobre madre que solo busca recuperar a su hijo. No hemos suicidado a nuestro propio hijo. Y si necesitas hablar con él para ser convencido, por favor, hazlo. Está en nuestra casa, cerca de la plaza Coingard, cerca del canal. Estoy segura que... ¡Chau chau!